¡Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a la arena del combate! Bienvenidos a este nuestro, vuestro Ludus, un programa donde gente infame habla de contenidos... Más infames todavía. Más infames todavía. Hemos... no estábamos borrachos, estamos de parranda. Hemos estado una semanita de relajación, ¿verdad, Jogarto? Pero es que se me ha hecho como eterno, ¿eh? Sí, a ver, es que... Tenía ganas de llegar ya. Ese es un problema, porque cuando falta uno, el otro... como que no, tío, ¿por qué no? Es como Jim y el Jack. Sí, somos como los pimpinellos, tío. Claro, ¿y quién soy yo? Pimpi, y yo ellos. Pimpi, zape. Al fin. Bueno, terminemos una semanita cargada de contenidos, como ya bien hemos dicho. Buena, buena, buena. Encima se acerca el E3, ¿eh? Se acerca el E3 dentro del poco especial del Ludus Predicciones ante E3. Pre-E3. Y vamos a empezar, pero vamos a empezar este programa hablando de Monster Hunter XX. Vamos a continuar hablando de Xbox Live Game Pass, este chungo. Y vamos a terminar, si nos deja el tiempo, con el anuncio de Ubisoft, Far Cry 5, así que no os perdáis estar aquí atentos y vamos directamente al grano con Monster Hunter Cross X. Se ha anunciado para Nintendo Switch. O sea, bueno, ya está disponible, si no me equivoco, en Japón. Pero no para Switch. No para Switch. Está para Nintendo 3DS. Eso, para 3DS. Y se ha anunciado que va a salir en Nintendo Switch. Sí, señor. Lo que es, ya se dijo que la franquicia Monster Hunter podía acabar en Switch. Sí, señor. Y así ha sido. Y así ha sido. En este caso es un port de Nintendo 3DS. Creemos que le van a meter algunas mejoras, como establece la imagen. Hay que rebufarle un poquito, porque si no... Claro, claro. Si no es que va a quedar muy descafinadete. Claro. Es un juego que esperamos muchos. Yo, por ejemplo, yo jugué mucho al de Wii U, al port que hicieron, de Monster Hunter. Tree, creo que se llamaba. Y le tengo muchas ganas. Hemos jugado... Tú jugaste al... A Generations. A Generations, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Has jugado también algún otro? Al Ultimate, puede ser. Es que me pierdo con los sobrenombres. La nomenclatura me toca mucho los huevos en el mundo del videojuego. Ya, vale. Yo he jugado unos cuantos Monster Hunter y he de decir, a ver, son el que o te gustan o no te gustan. Nada. Pero son un poco repetitivos porque las mecánicas son básicamente parecidas. Buscar monstruos, matar, hacer recados, patatín... El caso es que Capcom... Pero son juegos que merecen la pena y sobre todo tienen unas... Una cantidad de seguidores terrible. Sí, además el online es muy bueno. Y son divertidos. Sí, sí. A mí me gustan. Yo juego. Y tienen muchas posibilidades. Lo de cocinar. Tienes algo de crafteo. Sí, sí. Está muy bien. Está divertido. Y demuestra que Capcom apoya íntegramente a Switch con el reciente lanzamiento de Street Fighter. Es ultra Street Fighter de New Challengers. Eso es. Y con el anuncio de este Monster Hunter XX que tiene fecha de salida en Japón el 25 de agosto. Eso es. Ojo, cuidado. Que queda... Que lo tienen ya. A ver, es un por. Es que le retorna nada. O sea, y además piensa una cosa. Ya es hora de ver un Monster Hunter con unos gráficos decentes. Bueno, sí. Porque a ver, en 3DS se juega bien. Y es un juego que, oye, luce. Pero realmente... En 6 pulgadas se va a ver mucho más. Claro. Y a 720 en 6 pulgadas es mucho decir. Cuando lo puedas ver en la tele... Claro, es que va a estar muy bien. Ya es otro... Es un saltito de calidad. Y el modo online y todo. Sí, sí. Yo creo que es un juego que va a merecer la pena tener. O sea, va a ser también una manera de vender consolas. No creo que Nintendo... A mí me da miedo y me ilusiona partes iguales. Me ilusiona porque es un Monster Hunter. Es un juego que... Una saga que tiene solera. Que a mí me gusta. Y que me apetece muchísimo jugar. Sobre todo en modo portátil. Porque yo juego en Switch mucho en portátil. Pero me da miedo que se abra la puerta a esos ports de 3DS a Switch. Sí. Porque es que realmente no es un juego nuevo, nuevo. Hay que ver cómo sale también. Claro, a ver lo que hacen. Pero no aprovechan las capacidades 100% de la Switch. Que son... O sea, no está implementado y desarrollado para Switch. Eso es un port, es un port. Es que es como... Como al final es como un remaster de... Sí, que están bien. Es copiado, es copiado. Pero... Le falta, le falta. Le falta. Yo, a ver... Ya veremos, también me da miedo, eh. Sí que es verdad que puede ser simplemente la base para una nueva generación de Monster Hunters solo para Switch. Sí, puede ser que Capcom esté tomándole el pulso a la consola y esté lanzando este tipo de jueguillos para ver qué tal van las ventas, cómo se comportan. Y no tiene por qué ser malo también. Porque imagínate poder jugar a Pokémon Sol y Luna en un port para Switch. O poder jugar a... No sé, a un juego que haya sido... A Luigi's Mansion 2. Por ejemplo, pero eso es. O alguno de 3DS que los Inazuma Eleven, por ejemplo, para los chavales... Sí, sí, ya te entiendo. O sea, ese tipo de juegos, la verdad, que empastan muy bien. Sí, a ver... A ver qué opción en el 3DS. Y luego también a ver qué precios. Porque no sé lo que podría sacar... Es Capcom, es Capcom, full price. Capcom ya... 49,95 el Monster Hunter. Si no son 59,95, seguro. Los precios en Japón en yenes han salido. No me acuerdo cuáles son, pero... Sí, pero precio normal. Era algún mil de yenes. Claro, evidentemente. Sí. No sé si eran 5.400 yenes. Y no sé lo que es el cambio. Creo, estoy hablando de... 45 euros me parece que son. 5.000 yenes creo que son 40 euros. Pues ahí lo tienes. Creo, no estoy seguro. Ahí lo tienes. En fin, sea como fuere, es un juego que esperamos a mí. A ver qué va pasando con esto de los ports detrás de esa Switch. Se va a retocar, se va a retomar mucho, se va a retocar. Han retocado mucho el tema de los botones. Porque como ya no son dos pantallas, pues lo han hecho. Sin más, es algo que tenían que hacer. Es lógico. Y a ver qué dicen en E3. Porque en E3 pueden pasar muchas cosas. Pueden anunciar consola virtual, puede... Yo con Nintendo estoy en un... No sé, no sé. En un... Sí, no. Tengo esperanza, pero por favor no me falléis. O sea, es una cosa... A ver, Capcom... Oye, Capcom, Nintendo lo está haciendo muy bien. Cuando... O sea, el ritmo de ventas de... Yo te puedo asegurar. Que los retailers de aquí, en España, por ejemplo, no tienen unidades. Y hay una lista de espera de la hostia. Sí, de hecho, hace poco han sacado una nueva remesa de Switch, si no me equivoco, en Japón. Sí, sí, sí. Y se han agotado. Bueno, en Japón están vendiendo el pack con Splatoon solo en la caja. Es que sí, eso ya es terrible. Japón, Japón, tío. O sea, solo en la caja sin nada dentro. Eso ya es brutal. Japón es que es la barraqueta... Aparte de ser la barraqueta del mundo... Sí, sí, sí. Viven en otra... No sacan años de ventaja. Son unos cracks. No sacan años de ventaja. Pero bueno, vamos a votar. ¿Qué te parece Monster Hunter XX en Switch? Va. Una, dos... Sí, yo sí, tío. Para mí van mis días porque... Sí. Sí, porque tengo muchas ganas. Es que creo... O sea, estoy redescubriendo que jugar en modo portátil así me gusta mucho, tío. Porque el atras de ese siempre he jugado. Pero, joder, igual no le sacaba a todo el juguillo que debiera. Pero con Switch juego un porrón en modo portátil. Yo pienso... Yo el miedo que tengo es ese. La saga es buena. Bueno, y la saga puede triunfar en Switch. Pero el que sea en port... Tengo miedo. Es lo que tú decías. ¿Qué puede pasar con los juegos de TVS? Bueno, ya veremos qué es lo que va pasando. Vamos con el siguiente tema. Xbox Game Pass es el servicio de juegos... Eso es. Es un Netflix, pero para videojuegos, ¿no? Eso es. Ya anunció hace unos meses o semanas que... Bueno, Microsoft, que iba a sacar el Xbox Live Game Pass, que es como un Netflix para videojuegos. Esto es. O sea, que tú te suscribes mensualmente por 9,99 dólares o euros, que me parece que será lo mismo. Sí, la paridad va a ser igual. Sí, 10. Eso es. Y tú tienes una lista de títulos que tú te puedes descargar. No se juega por streaming. Tú te los descargas en tu consola. 100 de inicio. 100 títulos de inicio. Eso es. Tú te los descargas en tu consola, lo juegas y cuando se te caduca la suscripción o se te acaba el mes, ese juego, se te borra. Entonces tú tienes un mes con tu suscripción para jugar a todos los juegos de esa lista, todos los que quieras, las veces que quieras. Te los descargas y los juegas. No es por streaming, como el PlayStation Now ese que anunciaron y que tienen en América. Y además, efectivamente, PlayStation Now o PlayStation Cagarro, que menuda forma de cagarla Sony con su política de... Joder, ¿te acuerdas de aquellos precios de alquiler? Es que eran ridículos. Es que... Ridículos, tío. Pero Sony, en serio. O sea, ¿te crees que somos bobos? O sea, ya vale. Ya vale de estas políticas tan abusivas. Sony, la verdad, tiene cagadas terribles. Y fuera bromas, ¿eh? Me están dando ganas de dejar la PS4 como consola de sobremesa. Al final, la consola de sobremesa mía de habitual es la PS4. O sea, me gustaría... Estoy pensando en quitármela y comprarme una Xbox One, que ahora mismo no la tengo. Sí, porque pagas 10 euros y no te gastas más pavos al mes en juegos. Y empezar a jugar ahí. Ya, bueno. Porque son 10 euros. Encima, los Games with Wolf son bastante mejores. Ahora, la filtración del PS Plus de junio es el Life is Strange y no tiene mala pinta, el Gleam Floor 2. Bueno. Pero son mejores juegos en el Golf. Viene el Xbox Live Game Pass. Que tienes el Mad Max, el no sé quién. Un dato importante es que no hace falta tener Xbox Live para tener Xbox Game Pass. Eso es. O sea, no... Esto puede ser malo y puede ser bueno. Lo que quiere decir es, tú al final puedes pagar por dos o puedes pagar solo uno. Yo, por ejemplo, no juego mucho online. Pues solo tendría el Game Pass. Yo también. Yo sería de esos porque yo no suelo jugar... Juego más en Play 4 online que en otra consola. Y encima, tu conexión no influye. Porque tú puedes tener una mala conexión, simplemente te descargas en el juego. Cuando tengas descargado, juegas. No tienes que estar conectado continuamente. Esta es una de las grandes ventajas respecto a otros servicios, igual como Netflix. Servicios en streaming, ¿no? Que hace falta tener una conexión un poco potable para que tú puedas... Para que carguen el buffer y para que pueda tirar bien y eso. Yo creo que es una acertadísima propuesta. Sale el día 1 de junio ya, ¿eh? Es que es ya. Es ya, el próximo semana, el próximo jueves, creo. Y creo que para la gente que juegue de manera habitual es terrible. Hostia, sí, sí. La verdad que es muy goloso, ¿eh? Es que... Es el catálogo de Xbox 360. Es un catálogo con... Y encima... Con mucha cosilla, ¿eh? Tienes el catálogo de Xbox One y todas las retrocompatibilidades. Claro, las... Porque recordemos que Microsoft lo ha hecho genial con las retrocompatibilidades. O sea, tú imagínate ahora... No sé qué... Ahora mismo no sé si está en la lista, pero poder jugar al Red Dead Redemption, el 1... Pues sí. Prepararte para el 2... Pues sí, pues sí. Y va, ya me lo pasé, pero me apetece jugarlo. Te lo juegas y... Buah, te vuelves loco. Y te bajas... Tantos juegos que es una locura. Te bajas en Mad Max, te bajas en no sé quién, te bajas en... No sé si está en la lengua. ¿Algún Soul Calibur antes del Tekken para probar? Tienes hasta el Virtua Fighter, ¿quién es? Es que... Hostia, es más... Cago en la puta, ya me estás jodiendo. Te puedes bajar unos cuantos simplemente por desengrasarte. ¿Hace cuánto que no juego a no sé qué? Al Soul Calibur. Bah, te echas unas partiditas. Y luego o lo borras o lo dejas hasta el mes que viene. Ya, el mes que viene. Lo único malo es que te puedes quedar a medias con un juego a finales de mes tal y... Ay, se cambia. Igual en el siguiente catálogo, el siguiente mes ya no está. Pero bueno, oye... Igual lo mantienen o vete a saber. Vete a saber. De momento es una muy buena opción. O sea, como fuere, yo creo que Xbox está poco a poco haciendo remiendos... Sí, 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 sí. Con estos pequeños detalles que tanto gustan a los jugadores. A mí, desde luego... Y que yo creo que es un paso importante. Yo creo que es un pedazo de sopapó a Sony en la cara en plan... Venga, tío. A ver si espabila, ¿eh? Espabila un poco, sí. No me extrañaría que ahora Sony lo que hiciese fuese con PlayStation Now hacer lo mismo que con... Con Xbox Game Pass. Es decir, en vez de cobrarte alquileres, pues se te cobre una cuota fija de 10 euros y que tú hagas lo mismo. Si fuese así, al loro... Y es... Porque si meten los juegos de Play 2 y Play 3 también... Hostia puta, ¿eh? Pero por favor, que no lo hagan en streaming. Porque a mí me hunden. Que no lo hagan en streaming porque al amigo jugador que tira del móvil para jugar online... O sea, tengo una conexión penosa. O sea, para que... Tu conexión va con un dinamo, ¿no? Para pillar energía. Tengo una rata así corriendo. Nada, yo imposible. Yo no podría, no podría. Claro, claro. Yo es que... A ver, yo sí podría, pero... Pero joder. Si puedes jugar con el juego almacenado... Claro, mucho mejor. Que te falta espacio, lo borras total. Si pagas la cuota, que la vas a pagar. Porque si ya has pagado todos los meses religiosamente el Xbox Live, lo vas a pagar esto. Claro, claro. Yo lo haría. Yo quitaría Xbox Live y jugaría... Sí, porque además... ¿De qué me sirva mi... O sea, quiero decir, que no los tengo para mí. Claro que no. Pero joder, voy a estar pagando 10 euros al mes. Pero es que me estoy ahorrando decenas de euros. Claro. Y además, la gente que nos gusta, por ejemplo, a mí me gustan tener las cajitas de los juegos y comprarlos y tal. Pero hay juegos, por ejemplo, que no me compraré o tal. Oye, pues los puedes jugar de esta manera. Es más, puedes empezar un juego y decir, pues me lo voy a comprar porque me ha gustado. Que ojo, si te lo quieres comprar, si tienes el Xbox Game Pass, tienes descuentos. Sí, lo único malo es que sigue siendo digital. Sigue siendo digital, pero sí, tienes un 10% descuento, un 15, un 9, un 5, depende. Sí, puedes jugarlo y dices, joder, me lo compro. Eso lo ha gustado, me lo voy a comprar. Eso está muy bien. Joder, está de lujo. Yo, desde luego, mira, vamos a votarlo. Si quieres. Pero por cierto, que sepas que... Te voy a decir un dato que... Un poco relacionado con el Xbox, pero no es Game Pass. Microsoft ha renovado la marca Skalbao. Ya, lo he visto. Pero también es verdad que Nintendo lleva 20 años renovando la marca Eternal Darkness. Bueno, pero eso... Ya, 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 ya. Pero yo creo que lo ha renovado y lo va a sacar y ese juego saldrá en Skalbao. Lo que pasa es que hay algo ahí. Algo ahí, algo ahí. Algo ahí, pero yo creo que lo quieren sacar y no muy tarde, porque se van a comprar la tostada. A ver qué es lo que pasa, como fuere, ya está aquí el E3 prácticamente. Aquí vamos a ver muchas novedades. Se va a tomar el pulso, se va a anunciar muy bien ya cómo va a ser todo lo del Xbox Game Pass. Bueno, qué coño, si antes del E3 ya tenemos aquí... Ya lo tenemos, ya lo Game Pass. Ya se puede probar. Ya se puede probar. En cuanto lo probemos y lo catemos, hablaremos de él aquí en este Ludus. Y vamos a votarlo, a ver qué te parece. A ver qué nos parece. Una, dos y tres. ¡Hombre! Cuando las cosas están bien hechas, están bien hechas. Efectivamente. Cuando sí, sí. Ahora mismo el lema, el lema de para vosotros jugadores, tenía que ser de Xbox One. Efectivamente. Claro, eso está claro. Efectivamente, efectivamente. Siguiente y último tema. Vamos a hablar de... Vamos a ver el Far Cry 5. Vamos a hablar de Ubi LOL y vamos a hablar del Far Cry 5. Un juego, una saga también que tiene su enjundia. Acción. A mí me encanta, me encanta. ¿Qué juego de... Bueno, vamos a ver un poco de lo que es Far Cry 5 y qué hemos visto. Vale, se empezaron a filtrar unas imágenes de que iba... Como que iba a salir Far Cry y no sabíamos si un remaster del 3 o el 5 y se ha confirmado. Han sacado tráiler. Tenemos anunciado el Far Cry 5. Esto es, va a salir un juego de la saga Far Cry ambientado en América. ¿América profunda? En América profunda. ¿Cómo no? ¿Y qué hay en América profunda? Aparte de Rednecks. ¿El condado de Nevada, por ahí, puede ser? ¿Qué más? Las otras iguales. No, perdón. De Montana y... Y bueno... Aparte de Rednecks, ¿cuáles son los enemigos? Se se ha filtrado ya, ¿no? Hay una secta por ahí. Sectas demoníacas. Hay una secta... Vale, básicamente esto. Estamos en un condado ahí metido. Nosotros debemos ser un policía novato que llega allí al condado de Hope. Hope. Por encima se llama Esperanza. A ver qué pasa, porque ahí hay una secta que cree que el fin del mundo se acerca. Muy rollo True Detective, ¿no? Sí, sí, sí. Es como... Ese tipo de ambiente de... A ver, es más, ha salido alguna controversia porque habla mucho de política, de... De religión, tal. A ver, el Farc ahí siempre ha tenido un puntito de polémica cada vez que ha salido. Sí, sí. Pero bueno, el caso es este. Somos un policía novato y hay una secta con la que tendremos que luchar y... Que es lo que cree que el fin del mundo se acerca y entonces pues hay una serie de... Acontecimientos. Sí, ocurre una serie de cosas que van a estar muy interesantes y se supone que van a sacar un montón de vehículos nuevos que vuelve la campaña en cooperativo como el Farc de 4. Joder, ya era hora. Y además, no solo partes de la campaña, sino la campaña completa se va a poder jugar en cooperativo. Bueno, o sea, como fuere, los Farc no defraudan si te gusta la acción. O sea, son juegos de acción puros, duros y que van a saco. Y encima, mundo abierto, cantidad de historias... Bueno, pues estas son las cosas del montaje que se nos ha ido el vídeo a la puta. Ahí, otra vez, se nos ha ido. Yo no me he entrado. Nos habíamos quedado hablando del Farc. Eso es, estamos contando, pues eso, que somos un policía novato que llega al condado de Hope, ahí en el medio de Montana, en la América Profunda, y se tienen que enfrentar a las vicisitudes de una secta... Una secta religiosa, ¿no? Sí, con un trasfondo oscuro. Eso es, que piensan que el fin del mundo se acerca. Va a llegar, el mineralismo va a llegar. Ahí está, ahí está. Y entonces hay unas peleas ahí que sí, asesinatos, suicidios... Yo le tengo muchas ganas a este Farc. Creo que se va a jugar... Que jugar al juego ya en la presión original, en inglés, creo que le va a pegar muchísimo para escuchar... Por los acentillos... Para escuchar los acentillos, ya lo hemos comentado, y que eso le va a dar otro caliza al juego. Hombre, y luego hay que pensar que, yo creo que lo han hecho muy bien, han metido también en una zona muy profunda, con selva, porque recordemos que el Farc es mucho de caza, es mundo abierto, y luego han dicho también que las historias de los personajes van a ser, como siempre, muy carismáticas. O sea, el personaje secundario va a tener... Sí, que va a tener su trasfondo, su vagón. Su historia, lo mismo, y sobre todo, los que nos acompañan. Ya, eso es muy interesante. Va a ser algo muy interesante, o sea, y luego que va a haber una pila de... Bueno, vamos a decirlo más correcto, va a haber un montón de vehículos, una cantidad ingente, es decir, una pila de vehículos. ¡A cholón! ¡Vehículos a cholón! Una cantidad ingente de vehículos para poder jugar, y también va a haber aviones, y peleas en el aire. Ya, es que eso va a ser la hostia, cada lucha en el aire. La entrega le meten algún giro de tuerca más, los amigos de Ubisoft, porque es un juego de acción puro y duro, totalmente salvaje, sin ambajes, va directamente a lo que hay, olvídate del puzles que te coman y te rompan la cabeza, lo que tienes que romper. Tiros, 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 y más tiros. Y arco, creo que se ha confirmado, ahí estoy... Habrá momentos de sigilo incluso, está muy bien. Yo le tengo muchas ganas a este Far Cry, espero muchísimo de este Far Cry, creo que... Bueno, fecha de salida, 27 de febrero. 27 de febrero. Una putada, me gustaría haberlo pillado para navidades, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Bueno, tú solo pides a los reyes, y luego que vengan cuando quieran. ¿Cuál es tu rey favorito? Mira, el négaro. El mío cualquiera de Dubái, que tiene pasta. Sí, sí, Balthasar tiene más papeletas de ser de Dubái. No, no, pero bueno, sí, sí, si se lo pides a los reyes y que te lo tengan cuando quieran. Bien. Pero bueno, es un juego, además yo creo que se han metido ahí en marzo. Tenemos cooperativo. Tenemos cooperativo, se ha anunciado, y se ha confirmado cooperativo para toda la campaña. Pero no competitivo. Competitivo no lo sé. No lo sé, es posible que hayan dicho algo, pero la verdad que ahora mismo no me consta. Y el cooperativo, al igual que en Far Cry 4, que fue una cosa de las que más gustó a los fans. Y va a poder ser durante toda la campaña. En Far Cry 4 suelen algunos puntos. Y ahora, y creo que, creo, que va a tener también mucha importancia la toma de decisiones como en Far Cry 4, que podía elegir un band u otro tal. Creo que va a poder... Eso está muy bien. A ver, en Far Cry 5 está claro que Ubisoft es una saga que mima mucho, junto a otras como Assassin's Creed. Eso es. Y alguna otra por ahí. Y yo creo que esta la mima más. Imagina ser On Just Dance y le tenemos muchas ganas. Nosotros, cuando salga el juego, probablemente no, casi con toda probabilidad, le echemos el guante y os contemos de primera mano qué nos parece este Far Cry 5. ¿Qué te parece si vamos votando que nos aparece este anuncio de Far Cry 5? Vale, yo ya sé lo que te voy a decir. Es que yo soy súper fan del Far Cry. Pues mira, ya sé. Yo al Far Cry 4 le metí ingentes cantidades. Y al Primal también. El Primal fue bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a ver, es que Far Cry es guapo, porque es un juego de acción en el que te olvidas. Y es que es lo bueno que tiene, que te olvidas de todo lo demás. Solo te tienes que centrar en disparar. Y no te vas a ver atascado en ningún punto si no sabes continuar o resolver algo. Simplemente depende de tu pericia. Pero también la historia la hacen bien, el malvado que tienen. Suelen tener malos como carisma, ¿verdad? Es muy importante que un malo tenga mucha carisma. O sea, a mí me gusta muchísimo y creo que no nos va nada a desfavorar. De todas formas, veremos. Ya hemos visto el tráiler. Poco más queda por desvelar. Pero bueno, veremos algo más en el E3. Imagínate. Imagínate. Venga, vamos a votar. Vamos a votar. Que te dejo ahí con la... A ver qué nos parece este Far Cry 5 y este anuncio y toda la mitad. Se te iba el dedo ahí. ¡Taca! ¡Una, dos! ¡Taca! Muy bien. Bueno, está claro que es una saga consolera. Ubisoft lo sabe. Y nosotros lo vamos a ver el 27 de febrero. Sí, sí, sí. Para concluir, ¿qué te parece si vamos dejando ya las redes sociales, amigo Joarto? Tengo como un déjà vu, como si ya lo hubiera hecho. Sí, yo también. Es la magia del no directo. Ahí está, ahí está. Bueno, pues, recordad que somos revista FSGamer. Estamos en YouTube, que es donde estáis viendo este vídeo. Donde tenéis que darle me gusta, compartirlo. Eso. Que lo vean todos vuestros amigos. Eso. Comentarlo. Y suscribiros si no lo estáis. Y luego tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos los títulos personales que el bueno de Rulo habrá puesto por aquí. Tenemos Google+, tenemos Telegram, que es telegram.me barra FSGamer, donde ponemos todas las noticias de la página web y del canal de YouTube. Y tenéis que seguirnos, hombre, por favor. No, por favor, eh. Y luego las páginas web. La página web de la revista FSGamer.com y la página web del festival FanandSeriesGameFestival.com, lo he dicho bien, y del tirón. Y que, por cierto, tenemos fecha para el festival en diciembre. Fecha para el FanandSeriesGameFestival, que es en diciembre, pasaros por las páginas web o, si no, por el canal de YouTube, las redes sociales varias. Eso es. Y ahí podéis informaros de todo, todo. Hasta aquí este vuestro Ludus. Ha sido un placer estar una semanita más. Espero que os haya gustado lo bueno si breve dos veces bueno. Ahí está. Nos vemos la próxima. Sed buenos y jugad a muchos videojuegos. ¡Adiós! ¡Difundir la palabra! ¡Venga, otra vez! ¡Por Dios, fija los dedos!